Complejo es el escenario ante el alza de infecciones respiratorias que ha golpeado duramente a las familias de la región y por consiguiente al sistema de salud que nuevamente vive momentos de alta tensión no solo en nuestra zona, sino que repercute también a nivel nacional. Con el actual escenario, las autoridades de salud han revitalizado las recomendaciones para el uso de las mascarillas en espacios cerrados, además de recordar la necesidad de ventilar periódicamente las habitaciones en las que convergen grupos de personas y donde se pueden generar nuevos contagios. En esa línea, el gobernador regional, Patricio Vallespín, adelantó. Bueno, dado este tiempo que estamos con mucha lluvia, con frío, la circulación viral está generando graves problemas respiratorios en nuestras comunidades. He hablado con las autoridades de salud y tenemos una situación extremadamente compleja. Por eso es que tenemos que actuar y todos nuevamente autocuidarnos. Por eso se va a hacer e impulsar un proceso adicional de vacunación. Necesitamos que el máximo de personas se vacunen, especialmente niños y adultos mayores, donde está concentrada la preocupación. Por tanto, se va a hacer un esfuerzo adicional para eso, pero ustedes vayan a vacunarse. Si no hubiéramos vacunado antes, probablemente no tendríamos este casi colapso de las camas que se están adaptando en muchos casos, pero quizás vamos a tener que empezar a postergar otras operaciones que no son en este minuto prioritarias. Por tanto, mucho ojo con eso. Vamos a vacunarnos todo lo que corresponda y empezar nuevamente a prevenir. De hecho, yo voy a empezar a usar nuevamente la mascarilla, porque nos va a ayudar a evitar la circulación viral. No porque esté hoy resfriado con un problema de influenza o lo que sea, porque quiero prevenir, evitar que los virus que andan circulando ingresen a mí y lo mismo deberíamos empezar a hacer todos los actores que en espacios cerrados volvamos a usar la mascarilla porque hay una circulación viral que puede hacer colapsar nuestro sistema de salud. La máxima autoridad en la zona advirtió que quizás se deberán aplazar las intervenciones quirúrgicas menos urgentes a fin de poder tener la capacidad para recibir a nuevos pacientes. El gobernador regional espera que ojalá que en forma voluntaria volvamos a usar la mascarilla, agregando que las autoridades se informarán en su minuto de lugares adicionales de vacunación.